No hay salida No, por favor, no Quien haya fallado todas las preguntas Tiene que pagar el precio Hice lo mejor que pude Por favor, no me hagas daño Muy bien ¿Cuánto ese tipito 18 entre 3 es? ¿Alguien? Baldi, ¿tú lo sabes? Ah ¿Cuatro? ¡No! ¡Mal, mal, 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 mal! Ah, ah, lo siento Bien, uno más fácil para ti ¿Cuánto es? Por Ah, lo, lo puedes repetir? Está escrito justo ahí ¿No lo puedes leer? Ah Señor, venga aquí al frente ¿No puedes ver esto? ¿Como esto? ¿O esto? Ah Escucha Baldi ¿Quieres que pierda mi trabajo? No si te sigo enseñando Tarea Oh, maldita tarea No sé cómo hacer esto Vamos Aprende 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 Oh, funciona ¿Sabe cómo hacerlo? Por favor Por favor, por favor, no Perdón, Jonathan Es la única forma ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.